RUTINA 500 ABDOMINALES EN SILLA Ejercicios para reducir abdomen y cintura en casa Vamos a hacer 25 diferentes clases de abdominales 20 repeticiones de cada uno Venga, empezamos Mi apoyo en el respaldo, me agarro Y elevamos una pierna y otra Eleva bastante Y un día tope la parte inferior del abdomen Cada vez que elevas las piernas Vamos, siguiente movimiento Me siento en el borde de la silla Cruzo brazos delante Y vamos hacia detrás hasta apoyarme en el respaldo Y delante, detrás, delante Con el abdomen súper contraído Te tienes que sentar en el borde de la silla Para poder trabajar más Este ejercicio trabaja muchísimo Aunque no lo parezca Y tienes que tener el abdomen súper contraído Todo el tiempo, bien hundido Venga, siguiente movimiento Piernas un poquito más abiertas Y vamos a bajar a un lado y al otro Baja bastante, todo lo que puedas Venga, tienes que notar mucho trabajo al subir Así que baja bastante Y contrae la cintura Apriétala fuerte cada vez que subes Siguiente movimiento Cierra piernas Apóyate en el respaldo Agárrate allí Y eleva las dos piernas juntas Eleva bastante Contrayendo a tope Hundiendo al máximo La parte inferior del abdomen Al elevarlas Y también va a bajar a un lado y al menos Y también va a bajar a un lado y al menos Y al menos Y al menos Y al menos Lleva a un lado y al menos Y a la parte inferior del abdomen La parte inferior del abdomen T blendía en el здоровo vamos, siguiente ejercicio abre piernas bastante, codos en el respaldo y bajo a tocar suelo hundiendo el abdomen, concéntrate en hundir el abdomen con todas tus fuerzas al bajar, la espalda está curvada no recta, y venga, aprieta hunde a tope el abdomen, al ir abajo no recta, y venga, aprieta venga, siguiente ejercicio cierra piernas, me apoyo en el respaldo y me agarro, y vamos a elevar piernas estiradas, este ejercicio es más duro y tienes que contraer, hundir a tope la parte baja del abdomen al elevar las piernas, venga, eleva bastante y te concentras en hundir al máximo el abdomen siguiente movimiento abre piernas bastante abro brazos y bajo a tocar el pie contrario venga, baja baja contrayendo abdomen y cintura apretando fuerte girando bien el cuerpo fíjate que el otro brazo va arriba al techo musica Gracias por ver el video 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 ¡Siguiente ejercicio Abre piernas! Abre bastante Este ejercicio Serán 10 repete Me apoyo en el video ¡Siguiente ejercicio ¡Siguiente ejercicio! ¡Siguiente ejercicio! Siguiente ejercicio ¡Siguiente ejercicio! 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 ¡Siguiente ejercicio!